Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo mal que a todo era enunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado Te quiero confesar que soy solo un exclamo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Oh no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible Dejo de pensar que haría lo posible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé Oh no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más que estar entre Tus brazos Tus brazos